Arteo, la variante más débil de Callisto Este es un buen money making el cual les recomiendo aquí en Allora para ir obteniendo ganancias Y en este video te voy a mostrar como vencerlo, los requerimientos que necesitas, donde se encuentra, los drops que suelta y mucho más Así que sin más nada que decir, quédate y entérate Y bueno mi gente, antes de continuar les diré el ganador de la Mystery Box de esta semana El cual es 636, así que muchas felicidades, ya saben lo que tienen que hacer para participar Y bien, así es como yo me vengo equipado, esto es lo que yo recomiendo Pero cada cual puede ajustarlo a su manera, a su presupuesto, a su preferencia Recuerden que estaremos en una zona single de nivel 21 de Wilderne Por lo tanto no recomiendo mucho traer cosas costosas Recomiendo más hacerlo a range que a melee Recomiendo mucho mucho el Crash Bow Si tienen la oportunidad de mejorarlo pues mucho mejor Pero con el Crash Bow es más que suficiente y será mucho más eficiente también Para los que todavía no saben, recuerden que zona single significa que solo un PK es el que los puede atacar Mientras que una zona multi es que los pueden atacar entre varios PK, ok Aquí les muestro el inventario que yo me traigo Esto también lo pueden ajustar a su manera y a su preferencia Hay personas que prefieren traerse pociones de Saradomi con Super Restore Mientras que hay personas que prefieren traerse comida con pociones de Prajer Es totalmente válido cualquier opción Ahora vamos con los ataques Arteo ataca principalmente a melee Que si te llega a agarrar bien te puede causar hasta 55 de daño Pero si está lejos de ti te empieza a atacar a range Por lo que yo recomiendo traer el Procter for Range Porque él se va a ir acercando a ti Te va atacando a range mientras se va a ir acercando a ti para atacarte a melee Es por eso que tenemos que llevar el barraje o si no entangle Para poderlo congelar y paralizar Ya una vez que nosotros lo paralicemos Él solamente te empieza a atacar al range Por lo tanto al llevar Procter for Range ya no habría problema Ocasionalmente él lanza un hechizo de magia Pero lo hace de vez en cuando y de forma impredecible Sin embargo hay veces donde lo hace dos veces seguidas Por lo tanto tenemos que estar pendientes Para hacer el cambio de Procter for Range a Procter for Magic Si ese hechizo nos llega a dar Lo que hará es que nos empujará Y nos dejará aturdidos por poco tiempo De todas maneras más adelante se los mostraré El próximo ataque es un ataque especial Él hará que aparezcan unos círculos rojos en el suelo Que según la wiki son trampas de osos fantasmales Por lo tanto debemos evitar pisar esas trampas Ya que si las pisamos nos va a ocasionar como unos 13 de daño más o menos Otra cosa que deben saber es que Si lo tenemos paralizado con el barraje Él al lanzar ese ataque Él va a ser como una especie de rugido Por lo tanto cuando él haga ese rugido Él se va a liberar y dejará de estar paralizado Ya por último les muestro los draw que suelta Pueden pausar el video para que así puedan verlo con más detalles Si hay algo bueno es que a cada rato te suelta Casi 200k y cofres con casi 400k Por lo tanto todo un día aquí pueden hacer incluso más de 100m Aquí les dejo una imagen para que se guíen en donde está la guarida de Arteo Está al norte de Ferox en Clave Ahora si procedemos Asegúrense de configurar su prior para que así se les haga más fácil Al igual que las teclas F1, F2 y toda la vuelta Ok al entrar él nos va a atacar a Ranjek porque estamos lejos Pero aún así él se va a ir acercando para aplastarnos Y ese aplaste viene siendo el ataque de Mele Pero una vez que le hayamos lanzado el barraje Él va a quedar paralizado Y nos va solamente a atacar a Ranjek Hasta que le toque lanzar el ataque especial Cuando hace esta animación es porque va a lanzar el ataque especial Y los círculos en el suelo empiezan a aparecer Y a su vez se habrá descongelado por lo cual ya no estará paralizado Y nos va a empezar a perseguir para aplastarnos Por lo tanto tenemos que correr para que así nos ataque a Ranjek Y si nos quedamos ahí al lado de él nos va a empezar a atacar a Mele Hay que volver a lanzarle el barraje para volverlo a paralizar Pero miren ya ahí se habrá liberado otra vez Y vuelve a lanzar el ataque especial que son más círculos en el suelo Y nos empieza a perseguir de nuevo Nosotros simplemente corremos al mismo tiempo que le vamos disparando O sea le disparamos y vamos corriendo Y de esa manera lo habremos vencido No se preocupen que es cuestión de práctica Simplemente esperamos a que vuelva a aparecer A veces los drops son una mierda Pero créanme que en otras veces lanza buenos drops Además de los rares también que son buenos Ahí volvió a aparecer y como estamos lejos nos lanza el ataque de Ranjek Por lo tanto tenemos que tener el Procter Front Range A su vez también tenemos que de una vez paralizarlo con el barraje Para que de esa manera quede paralizado y podamos atacarlo mejor Y de esa manera no se nos acerque Ya saben que cuando hace esa animación es el ataque especial Por lo tanto se ha liberado del barraje Y empiezan a aparecer los círculos en el suelo Simplemente corremos y le vamos disparando Porque si le volvemos a lanzar el barraje puede que no le lleguemos a dar Así que tenemos que correr un poquito para volverle a lanzar el barraje Miren cuando alza así las garras ese es el ataque de melee Así que hay que procurar que no nos llegue a dar como es Porque nos puede hacer hasta 55 de daño Y bien como pueden ver no es difícil Simplemente es cuestión de práctica Lo bueno es que no me ha lanzado el ataque de magia Ya que lo hace solamente de vez en cuando Miren aquí lo va a lanzar Este es el ataque de magia que él hace Cuando él se echa así para atrás y lanza ese hechizo blanco Ese es el de magia y tenemos que ponernos prote for magic De todas maneras si llegan a fallar Que el ataque les llegue a dar no hay problema Yo lo he fallado ya un par de veces Y la verdad es que no pasa nada Entonces de todas maneras traten de estar siempre pendiente Para hacer el cambio Más que todo si tienen el nivel de vida bajo Por eso yo les recomiendo que lo tengan siempre Por encima de 50 o por encima de 60 Para que de esa manera no se vean en aprietos Miren aquí me dejo el drop de casi 200k Entonces este drop lo suele soltar muy seguido Por eso les digo que un día entero aquí Pueden hacer incluso más de 50m Hasta más de 100m Dependiendo de que tan seguido se los suelten Y dependiendo de que tan seguido jueguen ustedes Miren aquí me lo voy a soltar Ya son ahora 300 y pico de K Entonces a medida que él se los vaya soltando Vayan reuniendo de a poco y de a poco Oye van obteniendo buenas ganancias Miren ya voy por 500k Entonces como les digo Ahí poco a poco van ahorrando Y van haciendo sus ganancias Otra cosa es que tiene que estar pila con los PK Miren como aquí casi me caza uno Me salvé fue de chiripa como decimos aquí Por eso les recomiendo traer la Royal Seck Pug Ya en la guía de Revenant les expliqué Cómo obtenerla Que es con los puntos de fidelidad También les expliqué el NPC al que le deben llegar Se tiene con 50k de puntos de fidelidad Así que se los recomiendo bastante Y bueno nada amigos Hasta aquí les dejo el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Si es así regálame ese like Que me ayudarías bastante También suscríbete al canal Y no olvides comentar el nombre de tu personaje de Alora Para que así participes por la Mystery Bug Así que nos vemos en la próxima